Normalmente un violín hacer glissandos cuando subes, aquí puedes, como es un piano, evidentemente, pasa por cada una de las notitas, no hay diferencia de medio, no hay glissandos. Vamos a poner otro sonido, otro timbre, un invento muy bueno, este no es de los 80, es de los 60, el órgano Hammond. Hay algo que me vira por aquí en acústico, pero no sé si se notará por allá. Vamos a hacer, cada pastilla controla una cuerda, entonces puedes hacer polifonía. Vamos a hacer una sola nota, aunque también se puede programar para hacer una nota. Bueno.